La Fiscal Patricia Carrillo Béjar, del equipo especial que investiga los abusos en las protestas sociales, identificó a cuatro suboficiales de la PNP que habrían tenido participación directa en violaciones a los derechos humanos de diversos ciudadanos que participaban en las manifestaciones contra el régimen de Dinabolarte. En Lima, Román Vilches Guevara, Roberto Urbina Novoa, Freddy Atocha Sandoval y Roberto Cruz Silva habrían tenido participación en provocar lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad el 19 de enero de 2023 en la intersección del Girón Cusco con el Girón Lampa en el cercado de Lima. Parece que la justicia empieza a asomarse para las víctimas del abuso durante las manifestaciones. Y en las regiones, ¿para cuándo? Patricia Benavides está en silencio desde que apeló ante la Junta Nacional de Justicia y mientras el Tribunal Constitucional ha dejado al voto el pedido de Benavides de anular las investigaciones que la JNJ tiene en su contra, los abogados no pierden el tiempo y han anunciado que su patrocinada está siendo víctima de amedrentamiento y una guerra psicológica. Al menos así lo aseguró la prista Jorge del Castillo, quien en una conferencia de prensa dijo que siete hombres presuntos licenciados del ejército llegaron hasta la casa de Benavides con la intención de hablar con ella, afirmando que le dieron dinero para que les apoye con una gestión en el Parlamento. Yo he hablado con uno de ellos, de apellido José Henry Pérez Senador, DNI 16801096, y me refirió de que una señora N las había conectado para que ella los ayudara en una gestión en el Congreso. Entonces yo le pregunté si esa gestión tenía que ver con algún procedimiento de orden fiscal o judicial, me dijeron que no, que lo que querían era una ley de reconocimiento del Congreso. ¿Qué tiene que ver la doctora Patricia Benavides con una ley que el Congreso eventualmente puede dar o no en favor del licenciado del ejército? Resulta que los depósitos que aquí los tenemos, que dicen haber hecho, pero estos depósitos me dijeron que había hasta 17 depósitos, acá nosotros tenemos 4 de los supuestos 17. Están a nombre, efectivamente por lo menos 3 de estos, a nombre de Benavides, Vargas, Liz Patricia, hechas en la gente de BCP, de Macallao, de Lima, aquí en la campanilla. Entonces, resulta que como podemos ver, y les vamos a dar copia de esto, los depósitos se han hecho entre el 25 y los días en que se haya nada, y enseguida apareció todo este escándalo que han hecho en el Perú. Eso no es una coincidencia de la buena o la mala suerte. Esta es una acción de guerra psicológica contra el fiscal. Es una infamia. Están atentando contra la estabilidad de unas niñas de una casa, contra la tranquilidad de un hogar de un barrio. ¿Qué derecho tienen? Y posiblemente los señores licenciados que han ido, de repente hasta son agentes involuntarios de esta situación. Hmm, gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Juan Peña, el otro abogado de Benavides, anunció que presentará una denuncia por usurpación de identidad, porque aparentemente alguien se habría hecho pasar como la ex fiscal para engañar a estas personas sobre un supuesto beneficio en el Congreso. ¡Pobrecita la popis! El culebrón por la caída en desgracia de Jorge Angulo tiene para rato. El general semiótico se fue de paseo por los sets de Willax y aseguró que hay otros intereses que le tiran dedo por la jaloneada de pelo a Diner Silla en Ayacucho. Además, echó más gasolina al fuego y consideró probable que el ministro del Interior, Víctor Torres, fuera el que pidió su cabeza. Me apena decirlo porque yo soy policía de nacimiento y seguiré siéndolo hasta el día de mi muerte, de que el trabajo de la policía no ha hecho posible que desciendan los índices de criminalidad en cuanto a seguridad ciudadana se refiere. Eso por un lado. Por otro lado, me preguntan sobre uno de los considerandos que han sido señalados como hechos graves al respecto de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio del Interior. La controversia llegó hasta la cancha de Porky López Aliaga, quien salió a defender la aplicación de los estados de emergencia promovidos por Angulo. Dijo que les permitió erradicar la prostitución del Girón Cepita y atacar los mercados de celulares robados. Aún así, el jefe de renovación medieval no quiso pelearse con su amiguita Dina y dijo que son decisiones políticas que no son de su competencia. La novela sigue... Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior. ¡Gracias!